¿Qué es la represión? ¿Cómo van a seguir en la calle? ¿Volvamos a meter acá o nos vamos a otro lado? Pero necesitamos una solución. ¿Creen algo a lo que prometió el ministro Parodi de los planes de vivienda? No, no. Sorteo, sorteo. Nunca llegamos. Nos seguimos sin terreno. Hay terreno. Es decir, todo lo que ya sabíamos. Es lo de los terrenos sorteados. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué no lo vienen a decir acá? Realmente que nos digan. Ustedes también van a estar diciendo, todos van a ir a un sorteo. Hay más de 10.000 personas. Nosotros acá somos 2.000. Hay terreno fiscal y hay necesidad. ¿Por qué no nos entregan esto si es fiscal? Hay necesidad y terreno fiscal. ¿Qué esperan? Señora Presidenta, usted puede si quiere. Y apelamos a usted en estos momentos porque vamos a ser reprimidos. Y si tenemos que sentarnos, nos sentamos. Hay niños, pero nos sentamos. Acá podemos resguardar a los niños en estos momentos porque están pasando por reprimirlo. Ya se han escondido y se han ido. Señora Presidenta, usted puede. Gracias. ¿Quién se acercó acá a respaldarlo? Podemos ver al concejal Borel y el Partido Obrero. ¿Algún otro funcionario? ¿Alguien vino? Es el único que se ha acercado, más o menos para tener una guía, nada más. Hace como 10, 15 minutos recién vinieron personal de gobierno, de gobernación. ¿Para qué? Para darnos el mismo sistema que ya tiene, no una solución concreta.